Cambiamos directamente el panorama y la información y nos metemos en uno de los estrenos de cine Vamos con Star Wars, que Susanita ya tiene todas, todas las Susanitas justamente que le va a poner, a ver Muy bien, Susan, estamos viendo Star Wars, episodio 8 Estamos viendo el episodio 8, recordemos que esta nueva trilogía de Star Wars termina con el episodio 9 Que se va a estrenar en 2019, así que bueno, todo el mundo está empezando a juntar ganas después de ver este episodio 8 que se hizo esperar Recordemos que en el interín murió Carrie Fisher, que es la princesa Leia Organa, hermana de Luke Skywalker Bueno, los dos tienen apariciones mucho más potentes en esta película, donde Rey recupera ya toda su fuerza para luchar contra el lado oscuro La verdad es que la película es muy interesante en efectos especiales No tiene mayores novedades respecto de lo que fue el despertar de la fuerza o Star Wars 7 En el medio también hubo ahí una especie como de precuela o spin-off que es Rogue Así que los fanáticos fanáticos no van a encontrar novedades, pero sí muchos efectos especiales y una película que entretiene muchísimo ¿Susanitas Su? Susanitas 4 Susanitas para Star Wars 8 Muy bien, bueno, ¿vos sos así fanática de Star Wars o no? No, pero sí admiro lo que el emporio de George Lucas ha llegado a hacer con esto que es increíble Y además el fanatismo que ha provocado alrededor del mundo que tiene club de fans en todos lados Vamos con la próxima, ¿te parece? Vamos con la próxima que resultó ser una sorpresa Good Time Oh, yeah Vivir al límite ¿Por qué? Porque Robert Pattinson sale de ese papel de vampiro y de los papeles que hizo en las películas de Cronenberg y de Werner Herzog Recordemos que protagonizó también Cosmópolis y otras películas por fuera de Crepúsculo Robert Pattinson se consagra como un extraordinario actor Un actor que como decíamos antes de Peter Lanzani ha ido creciendo y aprovechando cada película para trabajar sobre sus propias aptitudes actorales Aquí en una película de Benny y Josh Safdie, que son dos hermanos, interpreta a un ladrón de bancos Tiene que salvar a su hermano que ha caído preso después de un robo Y a lo largo de una noche tiene que hacer lo imposible por conseguir el dinero La verdad es que la película es como un vértigo Y no solamente que creció un presupuesto gracias a Pattinson Sino que además logró entrar en competencia en Cannes Una muy buena película con un Pattinson en un papel que casi no se lo reconoce Cuatro ciudadanos Estoy viendo las imágenes, no parece él Está mucho más adulto, mucho más grande, se dijo la barba Y el personaje de rudo, tipo bravo, lo hace muy muy bien Así que bueno, es un entretenimiento que vale la pena ver, allí lo tenemos Vamos con una más, ¿te parece? Y vamos con Luna, una fábula siciliana de Fabio Grazadonia Es una película donde obviamente, tardándose del sur de Italia, no podía dejar de aparecer la mafia Ahora que la mafia se ha vuelto a poner de moda en Italia porque le están confiscando bien Se están metiendo a presos a gente de la Dragneta, como se llama, o Dragneta creo que es Esta película cuenta una historia de un amor adolescente en el que el chico desaparece Y a partir de ahí, de esa desaparición, empieza a tejerse una relación entre dos mundos Incluso uno de ellos sobrenatural Está inspirada en un caso real Hace algunos años a un testigo contra un caso de la mafia le secuestraron el hijo Entonces, inspirado en ese hecho como disparador Es que el director consigue hacer una película muy interesante A mí me gustó mucho y sobre todo porque me gusta el cine italiano ¿Cuántas Susanitas? Le ponemos cuatro Susanitas porque estamos generosos porque vienen las Navidades ¡Qué lindo! ¿Te vinieron las vacaciones afuera o el trabajo? Sí, me abuenaron Veniste muy generosa, muy bien Me abuenaron, pero me duran 15 días Por esta semana nada más, claro Sí, sí, me duran 15 días Vamos con Sama, Sue, porque hay novedades, ¿no? Sí, hay novedades Y después ha sido nominada para la entrega de los premios Goya Que para el cine iberoamericano es sumamente importante Buscando desesperadamente entre mis machetes para decirles con qué películas compiten Compite con Amazonas de Colombia, con Tempestad de México y con Una Mujer Fantástica de Chile Yo la veo luchando ahí más con Chile que con las otras dos Porque Una Mujer Fantástica es una muy buena película que además Chile ha propuesto como película de su país para el Oscar Así que, atención Pero creo que Sama va a conquistar muchísimo a la Academia Básicamente porque Almodóvar es uno de sus productores Bueno, y hablaste justamente de los Oscars Pero nos adelantamos un poco y hablamos de las nominaciones de los Globo de Oro Así es, la película de Guillermo del Toro Que se va a estrenar aquí en febrero, La Forma del Agua Bueno, todo el mundo dice que es una extraordinaria película Todavía no hemos tenido tampoco privadas de prensa Es la más nominada Tiene siete nominaciones a los premios Globo de Oro Sabemos que el Globo de Oro ya no es como una especie de pálpito para el Oscar Pero de todos modos, que la crítica extranjera la considere con siete nominaciones Es muy importante Y en segundo lugar esta película que estamos esperando todos los periodistas Que es Post, los papeles secretos del Pentágono En la que vuelve a aparecer Tom Hanks Pero aquí por primera vez trabaja con Meryl Streep Así que hay un duelo Nunca había trabajado antes Nunca, es la primera vez que trabajan juntos Hay ahí un duelo actoral sumamente importante Ella hace de la dueña del Post Que fue una mujer muy, muy valiosa realmente para el periodismo norteamericano Bueno, ahí está Y tres anuncios en las afueras Que es la otra con seis nominaciones para los Globos de Oro Muy bien Es la primera gala que vamos a ver el 7 de enero De todas las películas que están nominadas En la Argentina se estrenó una que es Dunkerque Que la vimos acá y la recomendamos Porque es una muy buena película de Chris Nolan Bueno, vamos a las series Si te parece que yo soy fanático de las series ¿Cómo no? Y vamos con el asesinato de Gino Versace Vamos con el asesinato de Gino Versace Mientras tanto voy buscando desesperadamente mi machete Con Ricky Martin No, 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 por supuesto Se estrena el 20 de enero en Fox En la televisión por cable de la Argentina Aquí hay un... Gino Versace está encarnado por Edgar Ramírez Un actor de raíces latinas que siempre ha hecho de malo De rudo, de bravo Así que verlo hacer del gran modisto internacional Que además era gay, tenía su pareja Y precisamente Ricky Martin Es la pareja que lo descubre muerto Después que al llegar a su mansión allí en Miami Le pegaran tres tiros La verdad es que se espera en todo el mundo Con gran expectativa Porque también trabaja Penélope Cruz Que hace de Donatella Versace Muy bien 20 entonces de enero Uno de los estrenos en la televisión paga del mes de enero Muy bien, me copa, me copa Bueno, gracias Sue Por favor Seguimos todos en el living Si te parece, te invito al living Ay, sí, por favor Hoy en rojo ¡Suscríbete al Facebook! ¡Todo un virgo! ¡Ta por favor! ¡Suscríbete al canal!